Aquí estoy nuevamente en un nuevo video, lo voy a empezar a grabar ahora Aprovecho a darle saludos a todos, gracias por el apoyo en los videos que estamos teniendo No me esperaba nunca eso, y bueno, igual el trabajo es bastante lo que estoy haciendo ahora Editando ya me queda poco, pero ya no es lo mismo que cuando empecé Ya me queda poco por editar, vamos a sacar 4 videos por semana Bueno, eso ya lo estamos sacando, pero ya me queda poco por editar Me afligía bastante hace un tiempo atrás, porque tenía que editar un total de 32 videos Y ahora me quedarán unos 10, pero se puede, todo con calma, se puede, espero que hayan quedando bien He tenido algunos problemas por ahí, pero sigo editando Aprovecho de mandarle saludos a todos, a todos Me piden muchos saludos por WhatsApp, por Instagram, por Instagram sobre todo Pero no puedo, de verdad que no puedo mandarle a todos Se me hace demasiado, demasiado difícil Voy a mostrarles un poco por aquí ya que estamos Ayer subí una historia a Instagram, en donde pedía opinión sobre lo que había dentro de una caja Y las respuestas fueron las siguientes A ver si puedo ponerlos por ahí, miren, todas las que me enviaron O sea, ¿cómo creen que me ponga a leer todo esto? O sea, obviamente lo puedo leer, pero no responder Y muchos dicen, mándame saludos, mándame saludos Pero es imposible mandarle saludos a todos, porque son muchos Yo encantado, les mando saludos a todos, pero son demasiado Pero bueno, a lo que vinimos Quiero mostrarles lo que tengo acá en mi mochila de cacería Porque ya muchos me estaban preguntando Cuáles son tus artículos de caza, con qué caza Más que cacería, lo que ustedes quieren saber es con qué grabo Porque si bien en la cacería no llevo muchas cosas Lo que grabo realmente, lo que ocupo para grabar Es lo que ustedes me están preguntando Porque cosas para la cacería en sí Aquí en la mochila no llevo mucho En mi mochila de grabación Y es más que nada eso lo que llevo Primero, lo que les voy a decir Acá hay dos trípodes Tenemos este que se extiende un poco y queda la cámara en alto Y tenemos este de acá Que es para ponerlo en algún árbol En alguna cosa Esto se dobla, si se fijan Entonces lo podemos poner en cualquier lado Voy a instalar este trípode de acá con la cámara que tengo en la mano Para que ustedes vean desde arriba Voy a intentar hacer un plano bueno Para que quede bien esta cosa Creo que esto es lo mejor que puedo conseguir Se ve bastante bien aquí Se ven mis manos Y la mochila Vamos a comenzar Primero Tenemos que abrir aquí Bueno ya les mostré el trípode Este que se ponía en cualquier lado Acá puedo poner alguna cámara o el celular Y bueno, lo voy a bajar por acá Vamos a abrir este ganchito que tiene aquí Porque cuando la mochila lleva mucho peso Estas cosas son esta y esta de acá Son para que no se salga todo No se abran los cierres En el primer bolsillo tenemos una cámara Esta cámara Es la GoPro Hero 7 Black Tengo dos de estas cámaras ¿Dónde está la otra? Está aquí Justo aquí Estoy grabando con esta misma cámara Pero la segunda De hecho es la primera Esta es la segunda que compré Y este bolsito simplemente es para llevarla Hay que sacarle el frame Que es como esta carcasa que tiene por fuera Que casi ni se ve Y ahí cae perfectamente dentro de esto Pero ahora lo vamos a dejar por fuera Porque lo voy a dejar ahí Para que lo vean Acá al lado Recuerden La GoPro Hero 7 Black Es la que estoy utilizando actualmente Tengo otra acá Puesta para grabar Lo que están viendo Y es la mejor cámara Que me ha dado resultados He probado otras chinas Después me compré la GoPro Hero La Hero 4 No, la Hero 3 Y bueno Esa también me dio buenos resultados Pero es mejor esta Entonces la cámara GoPro Hero 7 Black Es la que estoy utilizando actualmente Me ha dado excelente resultado La recomiendo al 100% Es algo cara Pero bueno A mí me está dando resultados Por acá Tenemos otra camarita Que es una Canon HFR 600 Es una cámara ya antigua Más o menos Esta cámara Como les decía Ya es un poco antigua Tiene bastante zoom Cuando ven escenas Donde están las cosas lejos La hago con esta cámara Con esta cámara Grabo los videos de la noche Se ve bastante bien Tengo pensado en comprarme otra Más adelante Pero como les decía Se necesita dinero Y actualmente no tengo mucho Si tengo lo suficiente Para invertir en todas estas cosas Pero Me llega ahí nomás Tengo pensado también Invertir en otra de estas Más adelante Porque el próximo año Tengo La idea de grabar Desde tres ángulos Actualmente estoy grabando Solamente desde el mío casi A veces desde mi hermano Y también desde mi papá Mi hermano se mandó Buenas grabaciones este año Así que Bueno, hay que comprar otra cámara Para mi papá también Pero va a tener que ser Una de las mismas Para no perder calidad Eh, ya Repasamos estos dos bolsillos Cierto Ahora viene el bolsillo de acá Que es el grande Me gusta hablar mucho a mí Y se me va todo La idea ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué es? Alguno ya sabrá Otro no sabrá Pero sí Dejo la cámara aquí Pero sí Es el dron El famoso dron Que estamos utilizando Este es un Mavic Pro La primera versión que salió Lo tengo algo arañado por ahí Voy a encargar Bueno, ya encargué Las hélices nuevas Así que deberían llegar pronto También encargué más baterías Más cosas Para No para el dron Sino para las cámaras Y ese tipo de cosas Graba en excelente calidad 4K Lo mismo que las cámaras Que estoy utilizando Así que el próximo año Se van a venir Muy buenos videos Si es que logro conseguir Las cosas que quiero Pero aquí está el dron Eh, viene en su En su bolsito Este lo compré aparte Para que No sé Uy, le pego Esto es muy duro Así que resiste Bastante bien los golpes Si Si algo le llegase a pasar Que tenemos aquí Una segunda batería Para el dron Es muy importante Porque con una Tenemos una autonomía De 25 minutos Más o menos Y no No dura para mucho Acá Tenemos El control del dron Que es muy chiquitito Muchos me preguntaban Cómo funcionaba el dron Eh, aquí simplemente Se coloca el celular Se abre la antenita Y ya Podemos Eh Ver lo que está pasando En vivo y en directo Desde el dron Eh, vamos a dejar esto por aquí Después lo voy a dejar ordenado Para sacarlo en la foto Vamos a dejar eso por allá Abrimos la siguiente Compartimiento Abrimos el siguiente compartimiento Que es Primero voy a cerrar este Aquí no queda nada Voy a cerrar este de acá Y vamos a abrir este Que es más grande Este compartimiento de acá Tengo Muchas cosas Primero Un soporte para la cámara Para ponérsela En la cabeza Yo siempre grabo con la cámara En la cabeza Segundo Otro soporte para poner la cámara En la cabeza Porque el primero es mío Y el segundo Es de mi papá Tercero Este bolsito Que es también para guardar las cámaras Pero como ahora lo estoy utilizando No las tengo guardadas ¿Qué más tenemos? El famoso cuerno Bueno, no es famoso Pero yo le digo El famoso cuerno Este se utiliza Para llamar los Uy, que me asustó eso Este se utiliza Para llamar los perros Cuando están muy lejos Cuando se pasan De un cerro a otro Lo utilizamos para llamar Los perros Llegan la mayoría de las veces Hay en ocasiones Que no llegan Pero por lo general Llegan Los perros Me preguntaban El otro día igual Que cómo lo hacíamos Para que los perros No fueran porfiados La verdad es que los perros Solo aprenden a ser porfiados Y no sé cómo quitárselos Hemos tenido la suerte Que los de nosotros No son tan porfiados Lo que sí hay que esperarlos Si siguen un conejo Hay que esperarlos Hasta que lo pillen Hasta que se encueben Hasta que lo pierdan Pero hay que esperarlos Hay que tenerles paciencia A estos perros Si andan con otro grupo Que tengan perros porfiados Ahí sí De seguro que se les van a poner Porfiados sus perros ¿Qué es esto de aquí? Esto es una batería Powerbank Portátil Para cargar ¿Qué puedo cargar con esto? Las baterías de la cámara Esta cámara también Creo Hice un invento Para poder cargarla Todavía no lo pruebo Al 100% Y también el celular El celular es importante Tenerlo cargado Porque con tantas cosas Que me llegan Se me descarga Demasiado pronto También tenemos un cable Que no es necesario Mostrarlo Porque es simplemente un cable Y De igual manera Tenemos Esto de aquí Esto de aquí es Un reloj Con brújula Esto no lo ocupo mucho Pero lo ando trayendo ahí Por cualquier cosa De emergencia Y esto si lo frotamos así Si no mal recuerdo Si no mal recuerdo Uy ¿Se vio en la cámara o no? ¿Se vio en la cámara o no? Bueno Si lo pongo en cámara lenta De seguro que se ve Bueno Ahí si lo vi Es un reloj Para iniciar el fuego Que no ocupo mucho La verdad Porque a lo mejor Llamo encendedor Y ese tipo de cosas Pero Está ahí Por si alguna vez Me llegase a pasar algo Y lo necesitase Y otra cosa Que la tenía en el bolsillo Porque la estaba ocupando Es esta navaja La encargué por Aliexpress Me salió bastante buena Se abre así Y ¿Y qué les puedo decir? Es muy buena Es bonita además Y Y me ha dado buenos resultados La voy a dejar por ahí No sé si me van a censurar El video por poner eso Pero Yo lo voy a poner Y la mochila La mochila no tiene nada especial La verdad La encargué por Aliexpress también Aquí me salió un poco mala Le tuve que poner eso Para que no se me abriera Pero Me ha dado muy buen resultado Me ha durado bastante Me costó alrededor de 12 mil pesos Acá En Chile vendían otra En los chinos Y estaba más cara Así que la encargué Por Aliexpress Me dolieron las piernas Estando agachado ahí Tanto tiempo Otra cosa que no ando trayendo Pero si es importante Siempre andar trayendo Solo documentos de los perros Ya que Si no llegan a controlar Alguna vez Nos van a pedir eso Y Y es importante Tenerlo Porque si uno no lo tiene Es muy probable Que lo Le saquen en algún parte O incluso Le pueden llegar a quitar Algunos de los perros Así que es mejor Prevenir que andar lamentando Después Si uno lo tiene No cuesta nada Andarlo trayendo Yo lo ando trayendo Acá en mi mochila Otra cosa Que es demasiado importante La tengo aquí Justo aquí Que es Una bandana Porque es importante Porque ustedes saben Yo ocupo la bandana En el rostro Para cubrirlo Y en ocasiones Me ha pasado Que se me olvida O la pierdo Y tengo que sacar Una rápido Y ahí encuentro Una sin problema Yo sé que esa siempre Va a estar ahí A no ser que la ocupe Y Y ya después La saque Y no la vuelvo A guardar Entonces Voy a ordenar Un poco Esto que tenemos Aquí Para sacarle Alguna foto Y ustedes Lo puedan apreciar Mejor Pero básicamente Es esto ¿Qué más les puedo decir? Esto es lo que llevo Arriba De mi mochila Adentro de mi mochila Todo el tiempo En alguna de las ocasiones No sé Esa cámara La dejo en la casa Ese tripo Quizás lo dejo En la casa también Estas cosas La batería El cuerno Son cosas Que llevamos casi siempre El cuerno Bueno a veces no Porque cuando venimos aquí Los perros No arrancan muy lejos Entonces No es necesario Estarlos llamando Se me olvidaba Mostrarle algo Que tengo aquí Lo vamos a buscar Que está en este bolsillo Secreto Dentro de la mochila Ustedes se preguntarán ¿Cómo hago Para que las cámaras No se me descarguen Y me duren tanto? Bueno Tuve que comprar Muchas baterías Tengo un total De cuatro Y cinco Más otra que tengo En la casa Bueno en esta cámara Y aquí Tengo Algo muy importante También Que son Las tarjetas de memoria Ahora están puestas En las cámaras Pero aquí van todas Cuando Cuando las tengo que guardar Y eso es muy importante Porque Si no tenemos Bastantes tarjetas de memoria O lo suficientemente grandes No se puede grabar Cuando yo grabo Grabo alrededor de Bueno en una cacería buena Se pueden ganar Grabar fácilmente Unos 120 GB de video Para después hacer un video Que dura 10-20 minutos Pero bueno Vale la pena Recordemos La mochila china Cargador portátil 20.000 mAh Me alcanza para bastante GoPro Hero 7 2 Canon X Bueno Canon HFR600 Control del drone Drone Mavic Pro Batería del drone Navaja Reloj para hacer fuego El cuerno para Para llamar los perros Carcasa para el Para el control Carcasa para el drone El trípode Carcasa para las cámaras Y el segundo trípode Que lo tengo acá Que como les decía Se puede extender Y eso sería Actualmente también Llevo en la cabeza Este gorrito Que mandamos hacer Voy a dejarle además En la descripción Donde pueden adquirir Uno de estos Y otra cosa muy importante Que tengo acá Ando con esto Porque les voy a sacar fotos Es mi foco De cacería Cierto Ya todos lo conocen Es un foco LED de 500 watts Este está nuevo Por eso que está En su cajita Y este es algo diferente Que el que tengo yo Simplemente el color Pero bueno Este es el foco De 500 watts El cual aparece En mis videos Muchos me preguntan Bueno Que les puedo decir Tengo todo desordenado Por aquí Espero que se esté viendo Que se hayan visto bien Las cosas Son bastantes La verdad La mochila En peso Debe pesar Con todas estas cosas Yo le calculo Unos 10 kilos Por eso que tiene Estas correas aquí Y hacen que Esos 10 kilos Se sientan mejor Porque al ir corriendo Con eso Y no tener Las correas aquí Se hace bastante difícil Yo he tenido Muchas mochilas Y esta ha sido La que mejor Resultado me ha dado Ya que tiene Bastante bolsillo Y es de esa manera Que se me hace más fácil Llegar las cosas Pero bueno Este fue un video Diferente En el cual les quise mostrar Algo de lo que llevo Encima Cada vez que grabo Bastante complicado Estar ahí Organizando todo esto Porque por ejemplo Si quiero levantar el drone Me demoro Más o menos Un minuto En desarmar todo Sacar la mochila Sacar el drone Las piecitas Todo Y dejarlo a volar Creo que Después de que compré el drone Las imágenes cambiaron bastante También después de comprar Estas cámaras Las imágenes cambiaron bastante La Giro 7 Black Tiene un estabilizador Demasiado bueno Que uno va corriendo Voy a hacerle una prueba Voy a hacerle una prueba Ahora si Le puse el trípode Para poder correr Y agarrarla firmemente Quiero que vean La estabilización Que tiene esta cámara Vamos a ver que tal Va a hacer una prueba Así A lo que salga Pero Pero nada Voy a correr Para que vean Oh verdad que aquí hay agua No voy a correr Para otro lado Bueno hay que salirme De aquí primero Oh tengo todos los pies mojados Ya aquí ya está seco Aquí voy a correr Para que ustedes vean Que tal En la estabilización De esta cámara Me voy a dar la vuelta Aquí por detrás De este espino Espero que se esté viendo bien Con el celular Si hago esto Se ve todo Todo movido Pero con esta cámara Yo sé Que da muy buenos resultados Ahora Por donde llego Para allá Ya me mojé los pies Así que que más da Fue un video Totalmente diferente Nada de cacería Espero que se lo hayan visto Todo Yo creo que estuvo aburrido No lo sé Mi papá tampoco Está para que viniera Pero que más da Le acabo de mostrar la cámara Espero que también Se haya visto bien Que capaz que haya corrido Para allá Y ha sido un desastre Y correr simplemente Por correr Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que se suscriban Asumo que ya están suscritos Activen la campana Para que le llegue la notificación El domingo Seguiré la película La próxima semana Se vienen videos de cacería Con perros Ahora este mes Se viene casi todo con perros Bastante perros por ahí Y me despido por aquí Recuerden apoyar este tipo de videos Con su me gusta Su comentario Y cualquier cosa Respecto a esto Lo pueden dejar en su comentario Voy a dejar el link de compra del foco Y el link de compra de este gorro En la descripción Para que todos lo vean Recuerden Solo para Chile Lamentablemente para afuera No sé cómo hacerlo Para enviarlo todavía Pero pronto Vamos a tener esa opción Yo creo Así que Sin más que decir Nos vemos Hoy es jueves El sábado En una cacería con rifle Así que Chao, chao Indica End tidy Adiós ¡Gracias!